Como usted recordará, parte del plan fiscal incorporaba una amnistía tributaria que beneficiaría principalmente a los grandes deudores. Ahora, y producto de una solicitud de información realizada ante Hacienda por el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, podemos conocer los siguientes datos. 25 empresas dejaron de pagar 175 mil millones de colones en sanciones e intereses, de los 194 mil millones que Hacienda dejó de recaudar. Entre ellas encontramos bancos públicos y privados, hoteleros, distribuidoras de vehículos y algunas de las compañías de más renombre en el país. Este reducido número de empresas representa el 90% de las 14 mil personas físicas y jurídicas que se acogieron a la medida. La cifra, según cálculos basados en la estimación de recaudación de Hacienda, equivale casi a seis años de cobro del IVA a la canasta básica. Es decir, la necesidad del gobierno de contar con recursos frescos inmediatos se tradujo en un costo muy alto para el resto de los contribuyentes. Además, la señal enviada es nefasta. Si usted es un gran deudor, no pague lo que debe pagar. Tenga paciencia y espere hasta que Hacienda, en su desesperación, recurra otra vez a la estrategia popularmente conocida como del ahogado el sombrero. Así podrá ahorrarse millones de colones en multas e intereses, algo que el asalariado común nunca podrá hacer. El diputado Villalta señala la necesidad de que las estimaciones de recaudación y montos perdonados se envíen a la Asamblea Legislativa antes de volver a aprobar una medida de este tipo. Asimismo, denuncia la persistente dificultad para obtener la información completa de las personas beneficiadas por Hacienda, a pesar de existir una sentencia de la Sala Constitucional para que estos datos sean públicos. Y mientras todo esto sucede, usted y yo mejor nos vamos preparando para pagar más impuestos. Porque cuando de cargar contributos a la clase trabajadora y asalariada se trata, Hacienda no conoce de amnistías. Pura vida. Pura vida. Pura vida. Pura vida. Pura vida.